la línea de piedra y te dan un cono, bueno te dan la mitad del cono, es lo mismo entonces vamos a hacerlo también en 3D para que se vea hay que saber bien que curvas van a salir al cortar un cono este va a ser el perfil y a ti lo que te dan es aquí, un triángulo que representa el cono circular recto de revolución entonces vamos a marcar aquí la línea, todo por aquí y aquí tienes el cono aquí marcamos el eje, vale, y aquí tenemos la circunferencia mientras que ahora, pues aquí arriba se verá la mitad del cono o sea que cogemos esta misma medida, la ponemos aquí, proyectamos este punto y ya tienes el cono al proyectar aquí esto, pues fíjate que al proyectar esta medida y esta la pasas mediante un giro entonces tendrás aquí una semicircunferencia, vale, como aparece, no sé si eso te lo dan no, lo hiciste tú, vale bueno, hasta aquí no hay problema, sabe representar el cono, ¿no? bueno, pues fíjate, el cono según se ve aquí, se ve una circunferencia, aquí se ve esto y entonces lo que hay que saber es, la intersección con el plano el plano viene más o menos por el centro, por aquí por el centro de esta línea y es un plano horizontal entonces es mucho más fácil, si fuera oblicuo ya sería algo más complicado, vale y aquí abajo, pues no se ven las trazas tenemos alfa 2, alfa 3, vale bueno, pues lo que hay que saber siempre para estos ejercicios es qué pasa con un cono y por dónde lo tienes que cortar para que salgan cosas distintas fíjate, este es un cono circular recto que quiere decir que la base es una circunferencia y desde este punto una perpendicular, ¿no? entonces si la base es una circunferencia cualquier plano paralelo a el plano de la base pues te da una circunferencia, vale si el cono fuera elíptico en la base puede ser también oblicuo vamos a ponerlo también oblicuo bueno, pues cualquier plano paralelo a la base pues te da también una elipse una elipse idéntica, son figuras semejantes, vale también homotéticas, ¿no? bueno, entonces tenemos esta circunferencia igual que esta ahora giro un poco el plano y corta todas las generatrices el plano viene por aquí provoca una elipse, ¿vale? bueno, pues esas son dos secciones inmediatas fíjate que tanto la circunferencia como la elipse tiene en realidad corta a todas las generatrices del cono, ¿no? pero ahora si pongo un plano que es paralelo a esta línea entonces al colocarlo paralelo a esta línea ¿te acuerdas la figura que salía? una parábola, ¿vale? siempre sección paralela a una generatriz una parábola y por último si esta línea y esta la prolongas ahora el cono viene por aquí arriba, ¿no? entonces ahora al girar el plano más hacia aquí va a cortar también al trozo de arriba y entonces tiene dos partes ¿y cómo se llamaría? ¿cuál es la línea? exacto cuando la sección ya tiene dos partes es hipérbola entonces fíjate visto en un alzado sería así circunferencia elipse parábola si es paralela a esta y ya si traes la línea más hacia aquí pues hipérbola fíjate que la parábola como prolongas no corta esta línea ¿lo entiendes, no? sí ahora bien la hipérbola siempre va a cortar a la de arriba ¿vale? entonces ¿de qué caso estaríamos hablando aquí? fíjate que si tú haces un alzado donde el cono lo prolongas por aquí al hacer una sección horizontal corta de este lado y corta de este ¿lo ves, no? sí con lo cual ¿qué curva va a salir? una hipérbola una hipérbola vale bueno, pues ya tienes un punto de la hipérbola que es este fíjate que de aquí queda sobre la generatriz del contorno que es esta ¿vale? y tienes también otros dos puntos que vienen por aquí que será este y este y ya tienes tres puntos de la hipérbola bajas esto haces el giro lo traes por aquí a ver está saliendo fuera lo traes por aquí aquí tienes la hipérbola va a pasar por ese punto y va a pasar ahora al hacer el giro de esto su simétrico de este punto aquí a igual distancia ¿vale? o sea que tenemos ahí ya dos puntos y por aquí va a pasar la hipérbola ahora que esta va a ser la sección ¿vale? bueno, pero ellos te piden seguramente que calcules algún punto ¿vale? porque si no sería muy sencillo a ver ¿qué dice la intersección del semicono con el plano? ¿qué curva determina? bueno, lo que ya le tienes que decir que es una rama hiperbólica es más si dibujaras todo esto al completo o sea, si prolongas esta línea como el vértice queda aquí ya sabes que el cono del otro lado es su simétrico y por tanto ya sabes que aquí queda un vértice de la hipérbola y a igual distancia respecto a este vértice quedará el otro aquí ¿vale? o sea que hasta podrías hacer aquí la posición del vértice aunque sabes que realmente es solo este trozo del cono ¿no? pero vamos que puedes definir la posición del otro vértice de la hipérbola ¿vale? bueno, por último te pide calcular un punto entonces tenemos cuando tú tienes una sección cónica por un plano en este caso es la hipérbola o sea un plano vertical si lo colocas así pues a lo mejor se entiende mejor ¿no? el plano vertical que corta ese cono ¿no? ¿vale? con lo cual para calcular puntos de esta curva de sección que es hiperbólica lo único que necesitas es unir el vértice con un punto entonces fíjate que corta aquí en ese punto ¿vale? bueno, pues si hacemos esto aquí o lo voy a hacer así que es más fácil de ver entonces fíjate si tú ahora representas aquí en la circunferencia lo voy a colocar aquí así ¿vale? tú puedes unir un punto de aquí que sería este con este ¿vale? y el plano viene y corta aquí o sea que este será un punto de la hipérbola ¿vale? de acuerdo o sea que al unir este punto con el vértice corta aquí por tanto ese será un punto de la hipérbola ¿vale? bueno, pues de esta manera puedes obtener todos los puntos igual que hice esta línea puedo hacer otra corta aquí puedo hacer otra corta aquí etcétera ¿vale? bueno, ¿y a qué altura está? bueno, pues la altura es esta ¿vale? ¿y qué posición tiene? pues fíjate la circunferencia viene desde este punto hasta el centro que es esto y tiene exactamente esta longitud ¿vale? pues esta longitud H que voy a nombrar pues la colocas aquí H levantas una vertical y donde corte esta línea a esta y tienes un punto de la hipérbola ¿vale? con lo cual ya sabes que viene por ahí bueno, pues esa sería la forma de ir obteniendo puntos de la hipérbola ¿qué quieres hacer otro? pues lo mismo haces otra línea corta aquí y haces el mismo proceso ¿vale? bueno, esto puede resultar algo lioso pero hay que entender que el plano este el plano este está cortando este cono y tú haces la línea que pasa y que corta a ese plano en este punto y tiene esta altura ¿vale? o sea, tiene esta altura la ves ahí que es donde corta la generatriz a el plano ¿no? vale lo ves, ¿no? y está separada aquí del extremo de la circunferencia esta distancia que pasas aquí ¿vale? o sea, a partir de este vértice lo pasas aquí entonces esa altura lo que hay es que colocarla aquí sin más ¿no? por esto también lo podrías girar hacia aquí y ahí tienes ya la sección ¿vale? ¿se entiende eso? sí bueno pues esa sería la sección hiperbólica luego tendrá aquí abajo su simétrico respecto al eje de simetría aquí otro punto con lo cual ya tienes ahí cinco puntos de la hipérbola y otro si quieres vemos otro o si quieres ya lo dejamos porque todos son iguales como veas ¿eh? lo veo ¿sí o no? sí lo veo vale, pues fíjate pongo otra vez la circunferencia ahora la coloco aquí viene por aquí y hago lo mismo resulta que el plano de corte viene por aquí para no unirlo con esto que si no y en vez de hacer esta línea con este ángulo pues hago otra pues por ejemplo esta así vale bueno pues fíjate que esta generatriz viene desde este punto desde este punto hasta ahí y corta aquí arriba corta más arriba o sea que viene por aquí vale lo ves ¿no? y tenemos esta distancia en el punto de corte es este entonces el punto de corte la generatriz viene por aquí viene a esta distancia del extremo de la circunferencia entonces ahora cojo hsu2 y lo coloco aquí hsu2 levanto aquí la vertical y ahí tengo ya otro punto la intersección de esta vertical con esta línea que corta en este punto me da ahí otro punto y ya tengo otro punto de la hipérmola vale bueno pues todos serían igual de acuerdo bueno ahí se ve mejor que creo yo se ve mejor que si empiezo a dibujar por aquí más líneas pero si no ya vale